Manifestación de docentes en inmediaciones de 3 y 26 con fuerte presencia policial. Los trabajadores que llegaron cerca de las 5 y media de la mañana aquí a la ruta esperando también las novedades de lo que surja de este Rauson con la reunión que van a mantener con autoridades del gobierno provincial. Mientras tanto, los docentes que se manifiestan aquí en 13 y 26 luego lo que resolvieron ayer en una asamblea de delegados con el mandato de las diferentes escuelas. Después analizarán si cerca del mediodía se retiran o se quedan hasta las 20 como lo habían definido en el día de ayer. ¡Madre! 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 ¿Quedamos de acuerdo en que nos iban a dejar marchar? ¿O no? Bueno, no es lo que queríamos hacer. Acá estamos interrumpidos por marchar para donde nosotros querramos. No, no estamos cortando el tránsito. Estamos marchando. Fue lo que usted arregló con nosotros. Si marcha, van a marchar. Pero yo... Y bueno, y esto, por eso, yo tengo que despejarla, tengo que correrla. Pero por eso, ¿usted qué dijo? ¿Que marchemos? Bueno, marchemos.